¿Qué pasa? ¿Ya te tienes que ir? Así es. ¿Y a dónde vas ahora? Selvi. ¿Qué? Si no me dices a dónde vas, sospecharé de ti. Anda. Me pondrán una venda. ¿Y tu tía ya está por llegar? Llegará tarde. Fue a ver a su hermana. ¿Cuál hermana? ¿No me dijiste? Su familia nunca me quiso. Decían que ni siquiera sabían quién era mi padre. Por eso me despreciaron. ¿Eso le dijeron a una niña inocente? No puedes ni imaginar todo lo que me hizo esa familia. Pero eso ya pasó. Sakire es una buena persona. Los cayó. Es una mujer fuerte. Ella siempre me defendía de todos. Y por eso dejaron de hablarle por mucho tiempo. Espera aquí. Te voy a vender. ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, por cierto Protegiste a mi hermano, te lo agradezco mucho Todavía no sé si lo que hice fue correcto o no Ya lo veremos Fue lo correcto Es importante para mí que ustedes dos Se puedan tratar como hermanos, Zahán Creo que podemos ser una gran familia Podemos tener una familia de otra manera Creo que hablas de encontrar a tu hijo, ¿cierto? Quizás sea eso Pero también hablo de ti Quiero ser padre Quiero un hermano para mi hijo Cuando sea el momento Correcto Espero que tú me puedas ayudar ¡Dahán! Ay, perdóname ¿Y te duele mucho? Perdóname, Zahán ¿Qué hago? ¿Lo abro? ¿Qué hago? ¿Te lo quito? No, está bien Maldita sea ¡Tonto! ¿Qué te pasa?